Rus contra un experto en Rus. He tenido suerte antes, no creo que tenga suerte esta vez. Pero antes también le regalé, le regalé las... Cosa que no quiero que pase, ¿no? Eso es lo que hacía Vi, se quedaba mirando la niebla de guerra mucho tiempo, sospechosamente. ¡Pues de eso la acusaron! De eso la acusaron. No, la casa, la casa. ¿Yo no había pillado un lobo por aquí o algo? Sí, totalmente. Sí, sin ninguna duda. He visto un lobo. He visto un lobo. Apuntado y notado. Pero, ¿dónde está esto, tío? Apuntado y notado, mayor. Veremos si es verdad o no. Vale, por aquí no pasa nuestro rival. Vale, vamos a por su jabalí, a por su lobo. Tío, ¿pero qué os pasa? Voy a matar, por esos veinticinco mato. ¡Mato! Todo va por saco. Vale, no va mal. Me voy a retirar con el 1, que tiene bastantes ovejas. Vamos a ir investigando esto y vamos a ir curioseando con el 2 y con el 3. Hay que estar muy pendiente aquí. Te lo robé, amigo. Te lo robé. Vale, jabalíes. Jabalíes. Yo tengo bastante complicado el mío. Tengo bastante complicado el mío. Necesitamos 100 de oro. No, 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 déjame. ¿Por qué he cancelado la carretilla? Porque... No sé si me va a dar. No sé si me va a dar para el segundo centro urbano. No sé si me va a dar. No sé si me va a dar. No sé si me va a dar. Vamos para acá. Es que tío, este está colocado como el culete. Está colocado como el culete. Es que si vamos para arriba Es que no hay camino Una aldeana Sí, banearon, banearon Tío, el tío fuera listo me mataba Los que tengo heridos Vale, el tío, uff, me estoy librando de una Que no sé ni yo ni cómo me estoy librando El tío podría haber ido a matarme Los que tengo mal Me estoy librando de una No sé cómo, señores No sé cómo me estoy librando de esto Podría haber ido a por los que tenía mal A por los que tenía heridos ¿Y ahora dónde está el jabalí, tío? No me fastidies ¿Dónde está el jabalí de las narices? Tío, que no puedo girar la cámara Me cago en la leche No puede ser verdad esto No puede ser verdad esto No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad ¿Y no puedo girar la cámara? ¿Dónde está el jabalí? Tengo que cambiar Configuración Cámara Controles Me cago en la leche Veníos a asignar controles Por defecto Pero si estaba aquí cerca, ¿no? Lo hemos matado aquí al lado ¿Pero dónde? ¿Dónde? Pero arriba, abajo ¿Dónde? Pero ¿Pero en qué parte? ¿En la izquierda? Aquí Uff 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 No puede ser No puede ser, tío Me cago en la leche Gracias, gracias Muchas gracias a todos Tío, vaya mapa de tortura, tío Vaya mapa de tortura este Voy a llamar mapa de tortura Vale Tío, vaya, vaya Este mapa se llama Vaya basura Que casi me da un infarto No, no he visto eso No, no he visto eso Y encima del mapa es un laberinto, tío Un momento para poner textiles Viene con muchos aldeanos ¿Qué querrá con tantos aldeanos? ¿Qué querrá con tantos aldeanos? No entiendo nada Hay que jugársela ¿Qué querrá con tantos aldeanos? ¿Qué desastre, tío? Todo Como perdamos Por lo que nos ha pasado Con el jabalí Destruye el juego Pero no te lo puedes imaginar Cuánto lo del jabalí, tío Y es que encima ni lo estamos tomando, tío ¿Dónde hay más? Lo bueno es que nos podemos cerrar y no nos van a entrar Venga ¿Pero por qué no nos podemos cerrar? Vale Ahí Cérrate ahí Compra, 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 compra Comida, comida, comida Oro, 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 oro Arrete, 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 arrete Pero seguí tomándolo, hijos de perra Venga, comida Lo estoy cerrando Hay hueco Por aquí, ¿no? Vale Gracias, señor Eso lo veis en el minimapa Porque es que eso Venga La herrería la tenemos Tercera da ya Me cago en la leche Ostras Que hay un caminito por ahí Eso se avisa antes ¿Qué hacemos? ¿Pasamos de edad? ¿Qué hacemos? Bueno Pescamos algo Pero no mucho Comida, 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 comida Hay que cerrar por aquí No, creo que ha pasado Vale ¿Qué vamos a hacer? Toda la gente que está en madera La comida Esto a terminarlo Voy a hacer uno un poco mejor Venga, ¿dónde tenemos toda la madera? ¿Dónde tenemos 34, 30? Vamos a comprar, vamos a intentar pasar de edad lo antes posible Nosotros también Venga, va, va, va Pasamos de edad con esta gente Abadía de Trinidad No es lo mejor la abadía de Trinidad quizás Bueno, da igual Venga, nos la vamos a jugar ¿Qué es lo que vamos a sacar? Está sacando ballesteros Ergo, vamos a sacar Vamos a seguir Vamos a insistir con lanceros Vamos a sacar catapultas Y vamos a insistir Él no le ha visto lanceros Y vamos a insistir con caballería ¿Vale? Esa va a ser la solución Hay que insistir con lanceros El tío es tonto, claro El tío podría haber pasado por aquí desde el primer momento Vamos a escondernos Bueno, ya estamos Ha caído en nuestra trampa Manos para atrás Joder, macho Necesito un mercado normal No puedo, tío Vaya miércoles No tengo a nadie No tengo a nadie Madera Mercado No puede ser que nos puedan Vale, nos quedamos sin ejército La única salvación Este mercado y un castillo No puede ser Y nos cuesta un ojo de la cara No es más que tiene testiles Eh, venga Minad, minad, no Madera, 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 madera Madera, madera, madera Madera Madera, 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 madera Madera wea Madera, madera... Y Algo de piedra, vamos a ver, vamos a ver, venga, venga, nuevo centro urbano, la única forma de salir de esta, mucha caballería, él no tenía caballería, mucho hombre de armas ballesteros, ballesteros, venga, pero sobre todo el tercer tcf, y aún así lo veo chungo. El monje lo tenemos imposible, no debería haber subido con un monje, debería haber subido con el otro, nos han robado. ¿Cuántos aldeanos tenemos? 66. Es que a estas alturas 66 me parece muy poco. Eso nos ha dañado muchísimo. A ver, hay que ser positivos, vamos a poner una puerta aquí, vamos a terminar esta empalizada. Venga, monje, monje. Voy a comprar piedra, vamos a hacer un cuarto tc a tomar por saco. Vale, justo a tiempo. ¿Qué tal si pasáis? Nos han robado esta rediquia, todavía sigue aquí en el mapa. Venga, no tenemos catapulta. Lanza piedra, espingarda, espingarda. Espingarda. Está difícil con todo eso. ¿Nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? Vamos por saco. ¿Cuántos intercambios tengo? Vendemos madera, compramos comida. 85 aldeanos. Venga, necesitamos más. La carretilla no la llegué a hacer al final, ¿no? Venga, no se pasa. Leo. Cuando siушкиan. Veamos, voy a buscar al final, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué haces eso? ¿Cuánto es mal? ¿Por qué apuestas por mí? Broma, no pasa nada, señores. ¡Joder, machos! ¡Pero tan difícil es! ¡Vamos! 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 Se ha vengado, se ha vengado de nosotros y de la humillación de antes. Se ha vengado de nosotros y de la humillación de antes. ¿Qué le hicimos? Le convertimos en un caballero y se rindió. Bueno, le hemos dejado... Somos buena gente. Le dejamos resarcirse para que se pueda ir a la cama tranquilo. Qué mapa más raro, tío. Qué mapa más malo, tío. Fijaos cómo tenía él el jabalí de lejos. Y fijaos yo... ¿Dónde está mi centro urbano principal? Toda la vuelta que he tenido que dar... Toda la vuelta que he tenido que dar para ir a por mi jabalí, tío. Comparad esta distancia... Con... Esta distancia. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Injusticia. ¿Esto? Con esta distancia. O sea, voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Es que no se puede hacer así. Tienes que ir para abajo. Así. ¿Y él lo tenía? Tío, ves. Que lo ha ganado por más cosas, ¿no? Ojo, señores. Entramos en un sitio crítico. Entramos en un momento crítico. Si perdemos la siguiente partida... Podemos bajar de diamante.